La mancha sigue igual y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Agárrele todo el turno, salta, 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 salta Agárrele todo el turno, invasión digital con sacerdotes de la pista Ándale güey La samba que bailo es un ex armado total Por eso te equivoquico, veo por ese número que yo quedo con la columna Y que salta Salta, y salta Y salta, salta Salta, y salta Y salta, y salta Salta, salta Salta, y salta Salta, y salta Salta, salta Salta, y salta Y salta, salta ¡Bien! 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 Bueno, ¿cómo está bien? Nosotros no podemos agotar, nosotros nosotremos pedidos. ¡Muchos chicos! ¡Dame la camisa! ¡Muchas gracias! Esa es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer. Esa es una mujer, es una mujer, es una mujer. Es una mujer, es una mujer, es una mujer. Es una mujer, es una mujer, es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer.